No somos ingenuos, sabemos que hay muchos más casos de los que hoy Salud Pública está dando a conocer. Hace unos días, y asumo total responsabilidad de lo que voy a decir, platicando con funcionarios y médicos del Issste, me decían que ellos están ordenados a registrar todo como influenza. Aún y que les lleguen con síntomas claros de coronavirus, la orden es, tú registra todo como influenza. Si de plano ya es tan evidente el caso, mándamelo al Hospital Siglo XXI. Por eso no es raro que aparezcan solamente 5, 7, 11 casos. Están maquillando los datos. Y lo peor, en las mañaneras no les dan la importancia de vida. Sigue el presidente hablando de abrazos. El secretario de Transportes no tiene idea de qué medidas se van a adoptar. Y aún y cuando Estados Unidos dice bloqueo los vuelos europeos, sale de manera precipitada, pero ahí sí urgente a decir nuestro secretario de Salud, el subsecretario, que no importa que vengan a México. ¿Qué nivel de profesionalismo? No importa, los vuelos europeos pueden llegar a México. Ese es el nivel de 4T que hoy tenemos, que no solo dejó al país sin medicamentos, sin vacunas, sin restricciones, sin seguridad. Encima, trae el broncón de que elimina el seguro popular, no echa a andar el Insabi y a ver cómo nos va con las camas, con los medicamentos, cuando esto aflore, porque aunque Salud diga que son 11 casos, todos tenemos ya por WhatsApp de 5, 6 o 10 de nuestras ciudades que están siendo confirmados en hospitales privados que ya están contagiados. Hoy en Nuevo León ya conocemos más de 7 casos y Salud tan solo ha dicho un caso. Por eso yo confío en que pronto, si exagere, es momento que el gobierno exagere y ponga medidas de protección en todo México antes de que acabemos como Italia, como Irán.